Ha sido una experiencia interesante porque nos ha juntado a un grupo de personas con un mismo objetivo de intentar crear una producción, una economía más sostenible y bueno, pues nosotros, más o menos cada persona se ha centrado en unas áreas y nosotros nos hemos centrado más en el área textil porque teníamos un poco el interés de acompañar al producto que siempre ha sido como estrella en nuestra empresa que ha sido el algodón, pues al darnos cuenta de que era un material que tiene ecológicamente, digamos, que hace mucho daño y que empieza a ser visto ya de una forma, pues como más problemática hemos intentado buscar nuevos recursos locales y nos hemos encontrado con un tejido que tiene mucho potencial y que tiene mucha tradición, que es el lino hemos hecho una experiencia piloto pequeña de producción que ha salido muy bien y también hemos recuperado a gente que tenía herramientas antiguas para poder hacer todo el proceso hemos visto que era viable y hemos buscado hoy por hoy todavía, aquí no se está produciendo aunque vemos que queremos potenciarlo porque realmente es una planta que crece y se puede desarrollar muy bien entonces bueno, nos ha permitido también el buscar en otros lugares que ya hay más tradición como es en los Países Bajos, en Bélgica y en Holanda y hemos podido ya empezar a tener unas primeras experiencias de ese producto trabajándolo para lo que nosotros hacemos que son colchones y sobre todo lo que te hace es abrir la cabeza a nuevas formas de ver la empresa y de ver la forma en que quieres que se vaya desarrollando y yo creo que ha sido muy positivo y sobre todo porque eso, que se van abriendo campos en los que ves que hay muchísimo por hacer y también porque como pequeña empresa nunca te imaginas que el ámbito de la innovación y de la investigación te pertenece o sea, digamos que parece como que solo se meten ahí las grandes empresas ¡Gracias!